¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así ya me voy aproximando más a los detalles, siempre mi intención es empezar por una mancha o un trazo general y poco a poco irme acercando al detalle y a una línea un poco más precisa. Posteriormente empiezo a aplicar el color, igualmente considero que no va a ser el definitivo. Me gusta ir completando el cuadro y viendo qué color me hace falta, si me hace falta contraste, si le hace falta luces. Me interesa sobre todo lograr la expresividad de la mirada y la gestualidad que hay en las manos. Muchas veces mientras aplico el color, lo voy cambiando, agregando algunos más intensos. Luego veo que ese no era necesario, entonces lo puedo tapar otra vez con uno un poco más pardo. Creo que la pintura no es como un hecho concreto. Mientras la vas haciendo, vas observando qué es lo necesario. En este punto ya que tenía planteado el elemento principal, que era como la cara, las manos, el cráneo, yo empiezo a trabajar el resto de la ropa y poco a poco el fondo, para ver que los colores sintonicen entre sí. Como se puede ver, primero apliqué unos colores muy intensos, que no contrastaban la figura principal. También la fui modificando poco a poco, agregando los detalles del cabello. El óleo permite trabajar en muchas pasadas e ir modificando el color de la forma cuantas veces sea necesario. Entonces no está dado como el primer trazo que se hizo. Esta imagen me interesó sobre todo, bueno, aparte de la seriedad que puede tener una niña jugando con muerte, o con un cráneo, es también el contraste de color. El azul y el naranja para mí es de los contrastes más hermosos y complementarios. Ya cerca de terminar el cuadro, me puse a trabajar los detalles de la tela, que es un estampado que tiene mucho detalle, pero considero, y sobre todo en un formato tan pequeño, que no es indispensable que se vea como cada florecita perfectamente, sino que nos dé la sensación y nos dé un conjunto, nos dé la composición. Ya le fui arreglando como detallitos de la playera, algunos brillos, está muy simpática su playera de la Sailor. Y al retocar algunas cositas, un poquito del cabello, algún cabellito que sale por ahí, el brillo azul que quería ponerle desde un inicio en el cabello, y por último volver a contrastar el fondo, que seguía sintiéndolo muy oscuro. Entonces lo aclaré un poco con los mismos tonos. Y pues prácticamente con eso queda terminado.